Hasta que comienzo a espadear Estamos grabando Vamos a tirar hacia allá mismo ¿Está bien? Sí, por cierto Si el que comience coma adelante te voy a tomar del agua No, no, dale nomás ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Déjeme ver si estaba grabando o no. Sí. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.